¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ya estamos de regreso en Lima después del CAE y estamos nuevamente con las entrevistas políticas esta mañana con la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón quien además es presidente de la Comisión de Presupuestos. ¿Qué tal congresista? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. No la vimos por CAE, no la invitaron. No, no solamente no me invitaron, sino que tenía que estar trabajando en el Congreso. Ajá, entonces ¿qué pasó con los congresistas? Fueron panelistas, fue panelista Alejandra Aramayo y tengo entendido que Úrsula fue una de las que... Las comentaristas, fue comentarista de la exposición, me parece que el ministro Yufra. Así es. Entonces era parte de su trabajo. Sí, claro, claro que sí. ¿Qué impresión tiene de la persona que se está voceando para nuevo ministro de Defensa, que sería el que hasta ahora es ministro de Cultura, el ministro Forge Nieto Montesinos? Bueno, en realidad hay varios voceados, ¿no? Pero de acuerdo con lo que dicen los diarios hoy día, es el que más verosímil resulta. Hay que esperar cuál es el nombramiento del Ejecutivo y esta es una facultad única y exclusiva del Ejecutivo. Así que ellos tendrán que decidir. No, ciertamente tiene que decidir el presidente de la República. Le preguntaba qué cosa es lo que... Espero que rápido, ¿no? Porque estamos sin ministro de Defensa ya hace un buen tiempo, debió de haberse nombrado días atrás. Muy bien. Se les está haciendo difícil, parece, encontrar un reemplazo. Puede ser. Puede ser si es que están, digamos, optando por el enroque, o no por el enroque, sino mover un ministro de una cartera a otra y dejar esa cartera. Sea cual sea la... si es que es un ministro que ya está en el gabinete o sea una persona nueva, la decisión se está tardando demasiado, ¿no? Muy bien. Hablando de ministros, se presenta esta semana, convocado por la representación parlamentaria, el ministro Jaime Saber, el ministro de Educación, a ser interpelado, me parece que es el miércoles, ¿no es cierto? El miércoles. A las 9 de la mañana ha sido convocado el pleno. Así es. Y usted ha dicho varias cosas al respecto, ha dicho que nunca ha visto que un ministro tenga una defensa, o que nadie tenga una defensa semejante, en 11 años de congresista. El presidente de la República ha dicho que lo va a defender con el corazón. Yo hubiese preferido que diga que con la razón, más que con el corazón, porque el corazón puede ser muy subjetivo. De acuerdo, pero usted nunca ha visto en 11 años de congresista una defensa... ¿A Nadine no siente que la defendieron así? Nadine nunca fue ministra. No, pero usted ha mencionado, por ejemplo, a Moreno también en este caso, que tampoco es ministro. Bueno, a ver, insisto, ¿no? Nunca he escuchado un presidente decir que lo va a defender a nadie con el corazón. O sea, suena, por decirlo menos, anecdótico. Insisto, hubiera preferido que diga que lo va a defender con la razón. Es decir, la pasión, entiende usted, que le aporta un ingrediente indeseable a esta defensa. Sobre todo porque hay una denuncia sobre temas de corrupción en ese sector, ¿no? Entonces me parece realmente sorprendente que haya ese tipo de defensas. Y la pasión, que sería, de acuerdo con lo que usted dice, un ingrediente... De acuerdo a lo que ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Déjeme responde la pregunta. Si usted dice que preferiría que fuese con la razón que con el corazón, lo que está dejando de lado o señalando como impropio es el ingrediente de la pasión. Si la pasión fuese un ingrediente indeseable en la defensa, ¿lo sería también en el ataque? No, a lo que voy es que estoy sorprendida por una defensa tan férrea a un ministro que tiene una acusación puntual por corrupción. Y que además es una acusación hecha por, justamente, periodistas de investigación, ¿no? Ahora, a propósito de ataques con pasión, este sería un segundo tiempo entre usted y el ministro Asadera. Porque mucho se comentó la presentación del ministro en la comisión de presupuesto que usted preside. y la manera como usted lo increpó por la forma como había sido presentado inicialmente ese presupuesto. Quizás valdría la pena para no, digamos, describirlo solamente con palabras, ver algunas escenas de cómo... Para refrescar la memoria. Para refrescar la memoria. De lo que puede ser también la pasión a la hora de estandecer la crítica. ¿Tenemos esas imágenes? Si no, además, le transfiero a otro ministerio. Usted le sobra la plata. Usted es la caja. O usted fue la caja del gobierno interior. Porque usted, como le sobra la plata y no ejecuta, usted es bien buena gente. Y como ya acaba el año y su ejecución presupuestal es pésima, entonces usted, pues, le da al Ministerio de Salud, dos mil millones, le da a todos los que son gobiernos regionales, al Mides, con un año nuevo, es decir, puede decidir en el mercado. Entonces, una vez más que ha demostrado, usted lo que hace es recoger el presupuesto para ir repartiéndolo. O sea, usted está, como en nuestros pueblos se podría decir, como la virgencita a la que hay que venir a rezarle. La virgencita a la que hay que venir a rezarle. Hubo pasión, hubo pasión en esa... Objetividad total. Objetividad. Todo lo que le he dicho, todo lo que le he dicho es cierto. ¿En qué medida es una virgencita o esa es una figura retórica? Por supuesto que sí. Entonces, los alcaldes, sobre todo distritales y muchos provinciales, se han venido a la comisión y además en los viajes que hemos realizado con la comisión a través de los viajes descentralizados que hemos hecho antes de poder aprobar el dictamen de la ley de presupuesto, son palabras de ellos mismos. Lamentablemente, las mayores quejas existen sobre el Ministerio de Educación, donde son los alcaldes y las autoridades de los pueblos más alejados quienes manifiestan que van al Ministerio de Educación a tocar la puerta, son maltratados por los funcionarios y que hay que... como si fueran una virgencita donde hay que efectivamente tocarles la puerta y rezar para que tengan la suerte de que les den presupuesto. ¿Usted anticipa que ese va a ser el tono de la interpelación? En las escuelas, yo no puedo decir... Pero usted es una de las que interpela. Yo no puedo decir cuál será el tono de los 130 señores congresistas. Yo no tengo pensado intervenir y si intervengo se verá en ese momento cuál será el tono de la intervención. Yo he sido objetiva y le he dicho exactamente lo que las cifras dicen. ¿Cree que ha habido un exceso de sensibilidad de quienes han criticado por haber tenido ese tono? A mí siempre me critican con exceso de sensibilidad, pero estoy acostumbrada. Pero más allá de eso, he dicho simplemente temas objetivos. Es el ministerio que menos ejecución tiene, uno de los que más presupuestos tienen. Hay tantas necesidades en el sector de educación y sin embargo se ha dado el lujo de transferir a fines de año 300 millones que parece que le sobran. No solamente eso, es verdad también que él es el único ministro que viene del gobierno anterior y el único que ha tenido que ser llamado a la comisión. Claro, pero entre la manera como me lo está explicando a mí y la manera como se lo dijo él, hubo una diferencia, ¿no? Bueno, por supuesto, porque a mí se me indigna. Esa diferencia es la pasión que se le... No, a mí se me indigna el hecho de que existan colegios, como se lo han mencionado en la comisión, varios parlamentarios y alcaldes que han venido a la comisión, donde no pagan la luz y el agua. No hay dinero para pagar el luz y el agua. Los alumnos no tienen techos en algunas de las escuelas, no hay carpetas. A mí se me indigna y si a algunas personas no les indigna, bueno, están en todo su derecho de más bien blindarlo, aplaudirlo, no sé realmente por qué, ¿no? Van a incluir en las repreguntas el asunto este que ha surgido a posterioridad de que se presentara el pliego interpelatorio de la señora Ames. Bueno, yo me imagino que el señor Mauricio Mulder le repreguntará y como muy bien sabes, en las repreguntas se pueden tocar otros temas. Pero, digamos, no es prioritario para ustedes en tanto fujimorismo ese asunto. Mira, esta información ha salido después de que se ha dado el pliego interpelatorio, por lo tanto no está entre las 18 preguntas. Pero estoy segura que más de uno le preguntará al respecto, porque es algo que no suena muy bien, ¿no? La señora ha sido socia de quien ha hecho la campaña PPK, lo ha dicho el mismo señor, que es su socio, es la esposa del ministro, que además es el único que se ha quedado del gobierno anterior, porque tiene ya una experiencia de tres años en el Ejecutivo, porque pertenecía al gobierno de Ollantumala, y al mismo tiempo tiene pues un contrato en la Superintendencia de Banca y Seguros que sorprendería a algunos, porque de esa manera entonces, si no te contrato en mi ministerio, pero hago que alguien te contrate... Alguien dentro del Estado. Alguien dentro del Estado. Entonces en ese caso y tomando eso en cuenta, podríamos tener un copamiento de los señores ministros y hacen enroques entre ellos, ¿no? Es algo que sí creo amerita. Como un pago de favores por haber apoyado... En la campana, en la campaña... Amerita, efectivamente, creo, explicaciones de por medio. Y tengo entendido, porque se ha visto en la resolución, que se ha variado el CAP para poder contratarla. Lo que significa es que han creado el puesto. He escuchado que el señor, que la superintendenta dice que se necesita de ese puesto. Son cosas que tenemos todo el derecho a preguntar, porque son los recursos de todos los peruanos. ¿Y qué dice la contratación del señor Edwin Lévanogamarra como procurador del Congreso, habiendo sido un aportante de la campaña de Keiko? Bueno, cualquier persona que sea aportante, que sea simpatizante o militante de un partido, puede trabajar en el Congreso o en cualquier otra institución. Claro, pero esto es parte de una terna elevada por la presidencia del Congreso. Además que... No, no solamente eso. No, es una terna que ha sido elevada, tengo entendido, por el Ministerio de Justicia... ...de derechos humanos, porque cumple todos los requisitos y capacidades para hacerlo. Ahí no cabe pensar que ahí... No, porque no es pariente de la Presidenta, ni es esposo de uno de los congresistas que elaboran en el Parlamento. Por lo tanto, es totalmente insisto. Entonces, digamos, lo que genera preocupación son los grados de parentesco, no que haya apoyado durante la campaña. Es que la misma ley... Es que, a ver, ahí la interpretación de la ley se tendría que hacer, ¿no? Porque, como bien sabes, hay una ley que prohíbe que los familiares de un funcionario trabajen o se les dé puestos... Entonces, no estamos hablando de lo mismo. El señor Levan, no, no, no es familiar de nadie. Sin embargo, la esposa del ministro sí, ¿no? Muy bien. A propósito de la posibilidad... Es una posibilidad que no se sabe muy bien cómo ha llegado a estar planteada en el centro del escenario. O sí se sabe muy bien, pero no partió, digamos, del oficialismo, propiamente dicho. Quería decir, la figura de que se plantee una cuestión de confianza a raíz de la eventual censura al ministro Saavedra. La cuestión de confianza, para que... A eso también... ...conlocan en el asunto nuestros amigos expedientes primero... A eso también... Ah, perdón. Permíteme redondear la idea. Es el primer ministro se, digamos, solidariza con el ministro de Defensa y dice, bueno, yo pienso que el hecho de que él permanezca en el puesto tiene que ver con un planteamiento del gobierno en general y yo hago respecto de la supervivencia de este gabinete una cuestión de confianza. Ustedes o aprueban esto en conjunto o se cae todo el gabinete. Esa es la cuestión de confianza. Bueno, para empezar habría que hacer la interpretación, ¿no? La cuestión de confianza se hace sobre el premier, no sobre un ministro en particular. Por eso él tendría que... Así que en realidad no está la figura constitucional. Pero además de eso, a eso también me refería cuando nunca se ha visto una defensa de ese tipo. O sea, hace cuestión de confianza por un ministro, porque un ministro va a ser interpelado. La verdad me parece terrible que pongan al gobierno en esta situación por una persona, ¿no? Yo creo que lo importante no son las personas, sino el trabajo que puedan realizar. Y estoy seguro que si hay una política de Estado en lo que respecta al Ministerio de Educación, cualquier otra persona lo va a poder llevar a cabo. Y me parece exagerado que el presidente de la República haya mencionado que quiere hacer una cuestión de confianza por un ministro, sea cual sea este ministro. ¿No ha dicho que quiere hacer una cuestión de confianza? Sí, claro que sí. ¿Ha dicho que es una posibilidad? Bueno, que es una posibilidad. Que quiero y es una posibilidad, creo que tiene matices. Además es a propósito de una pregunta que se le hace. Creo realmente que en un país donde queremos generar confianza para reactivar la economía, no es una buena señal. Ahora, los ánimos están caldeados, porque mientras el congresista Galarreta, que es vocero de Fuerza Popular, ha dicho que si hacen eso, que se vayan buscando sus, no sé, 18 ministros son los que integran el gabinete. Y desde el lado del oficialismo les han respondido que se vayan buscando sus 72 candidatos o lo que fuesen. Porque la cuestión de confianza puede llevar a elecciones parlamentarias. Si ellos están pensando en utilizar mecanismos para cerrar el Congreso, bueno, será una decisión que ellos tendrán que tomar y que tendrán que asumir. Pero yo lo que preguntaba es si los ánimos están caldeados. Bueno, yo creo que, insisto, que el presidente de la República haya caldeado los ánimos, diciendo que es una posibilidad hacer una cuestión de confianza por un solo ministro, lleva efectivamente a respuestas de parte, no solamente del Fujimori, Pero es un resorte, así como ustedes se enfadan cuando les dicen que la interpelación, en fin, es un exceso, y ustedes dicen, oye, esto es un mecanismo que está contemplado en la Constitución, es un resorte constitucional, ¿qué de malo hay en que nosotros lo llevemos adelante? Nada. Lo otro también es un resorte constitucional. Pero yo nada. Entonces, ¿por qué se caldean los ánimos cuando se habla de resorte? Justamente. ¿Hay resortes constitucionales que dicen romper el vidrio en el caso de la agencia? No, 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 si es que ellos, te lo acabo de manifestar, si ellos consideran que ese es el camino que quieren tomar y lo pueden tomar constitucionalmente, serán ellos los que tomen la decisión y afronten las consecuencias. Insisto, es raro, es... Insólito. Insólito, ¿no? Que por un ministro se haga todo este tipo de cosas y se ponga a un país en su sobra, porque no nos olvidemos, insisto, que el déficit que tenemos en este momento, o sea, es de más del 3,8, el crecimiento según lo que se refiere, los supuestos macroeconómicos, se han dado al 4,8 de crecimiento para el próximo año. Y así como vamos, lamentablemente no creo que se pueda hacer. En el CAE han dicho que va a ser 5%. Entonces, para que esto ocurra, no solamente se trata de destrabar proyectos que esperemos que se haga lo antes posible, sino que además que se genere confianza. Porque lo importante no solo son los grandes empresarios que han estado en CAE. Los importantes y también importantes, porque también los grandes empresarios son importantes para el país, la empresa es importante para el país, pero sobre todo las MIPES, los pequeños, los medianos empresarios, que efectivamente están esperando ese impulso para poder seguir invirtiendo y son los que mueven el país. Finalmente, porque ya se nos saca el tiempo, ¿cuál es la razón por la que usted especula? Hay esta defensa desde su punto de vista excesiva, apasionada o irracional, incluso del ministro Saavedra. Creo que tiene que ver con que es el único ministro del gobierno anterior, creo que tiene que ver con que la esposa del señor ha ayudado en la campaña de PPK, o es socia del que ayudó en la campaña de PPK. Creo que tiene que ver con una sobredimensión que tiene el ministro, que le han hecho algunos medios de comunicación. Y que se la creen en el gobierno, dice usted. Bueno, yo creo que el señor Pedro Pablo Kuczynski, de alguna manera, está devolviendo favores. Es sencillamente una gentileza de retorno. No es una gentileza. Entonces, devolviendo favores, ¿cómo lo leemos? No nos olvidemos, insisto, que el señor Saavedra ha sido tres años ministro del gobierno anterior. No nos olvidamos. Donde, además, es un ministerio que se ha manejado, de alguna manera, con muchos recursos y que pudieron haber sido gastados de manera política en las últimas elecciones. Y donde, además, también, insisto, yo creo que hay una sobredimensión total de una persona en una cartera. Lo importante en una cartera son las políticas de Estado. Si el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene las cosas claras acerca de lo que él quiere hacer en su gobierno, en el sector educación, sea el señor Saavedra o cualquier otra persona va a llevar a cabo esas políticas de Estado. Pero, ¿cómo sin Saavedra piensan seguir sacando adelante la reforma universitaria? Por supuesto. De manera que no tiene ningún sentido tratar de confundir a la opinión pública diciendo que si el señor Saavedra se va, se acabó la ley universitaria. Eso es totalmente falso. Lo que, si los he entendido bien, lo que ellos están sugiriendo, lo que ellos quieren decir, el oficialismo está sugiriendo, es que detrás de quienes quieren interpelar y eventualmente luego censurar a Saavedra, lo que hay es un interés por echarse abajo la ley universitaria. Insisto. Eso es lo que dice el oficialismo. Yo lo sé. Es falso porque la ley universitaria no es el señor Saavedra. La ley universitaria es una política de Estado. Es una política de Estado, claro. Si es que el señor Saavedra se fuera por algún motivo, podría de repente venir el señor Mora, ¿no? Que fue el autor de la ley universitaria. O podría venir otra persona y estoy segura que la que sea va a continuar con la ley universitaria. Así que ese es un argumento absurdo de quienes lo quieren defender irracional y pasionalmente. Es curioso, pero desde el punto de vista de quien lo ataca y de quien lo defiende, hay argumentos que no tienen que ver con lo que se está discutiendo expresamente, que es este caso de corrupción en la actual presentada corrupción. No, lo que pasa es que ellos dicen que es por la ley universitaria y nosotros simplemente lo estamos... Y ustedes dicen que lo están defendiendo porque proviene del gobierno anterior. Nosotros no estamos diciendo. No, lo acabo de escuchar. Si tú ves... No, 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 me refiero en la interpelación. Si tú ves las preguntas de la interpelación son bastante claras. Panamericanos, corrupción... Y eso es. Cuatro sobre la corrupción en la compra de computadoras y catorce sobre los panamericanos. Y eso es. Entonces, ahí está. No hay más que eso. Están por escrito. Cualquiera puede ingresar a la página web del Congreso y leer las preguntas que se le van a dar el señor Saavedra, que además él ya tiene de antemano para que pueda dar las respuestas pertinentes. Así es. Muy bien. Vamos a estar atentos a ver lo que ocurre en esa interpelación y sobre todo a ver si finalmente se decide intervenir nuevamente la congresista Chacón. Es probable. Siempre es probable. Siempre es probable. Siempre es probable. Muchas gracias a la congresista Chacón por esta entrevista. Y nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días.